¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Motoviajero El Bambi. Hoy un videíto un poco distinto. En San Martín me encontré con un gran gran amigo, lo conocí ahí, Matías, y un día en el camping tomando mates por la mañana salió lo que viene a continuación. Espero les guste. Recuerden comentar, darle me gusta y compartir. Suscríbanse. Espero que les guste el vídeo. ¡Nos vemos! Cuando pienses que todo quedó en el olvido. Cuando no tengas con quien contar. Cuando sientas que te ahogas en el río. Cuando la luna no quiera salir. Debes saber que siempre ahí el camino. Y que yo siempre estaré ahí. Y que yo siempre estaré ahí. Muy bueno. Gracias. Esa canción la uso... ¿Eso sigue andando? Sí. Esa canción la uso mucho para... ¿Cómo se llama la palabra? ¿La cantás acá? No, la verdad no la canto nunca. La uso para mí. No sé cómo es la palabra. ¿Cuál es la palabra cuando te sacas todo? Cuando lloras con todas. Tiene una palabra, eso. Es catarsis. Es catarsis. Esa la uso para hacer catarsis. Ahora me da vergüenza y no dan... Cuando estoy con gente me siento re vulnerable y no da nada. Pero cuando estoy solo pienso en ella y en las palabras y me arregla algo yo. Con las palabras porque eso es lo más sincero que compuse a pesar de que son notas de otra canción. Son palabras para ella y para todo el mundo. Y eso sigue. Sí. Nada, hay un pedacito ahí que se lo voy a mandar a mi compañero. Sí. Yo tengo una cosa flashera. Ponerle que siempre que saco una canción, esa canción me tiene que retocar y me tiene que gustar la letra y el mensaje. No es que voy a tocar cualquier canción popular. Claro. Todas las que toco tienen una conexión conmigo. Claro. Y te llegan por algo. Sí. Entonces cambian los géneros también. Y yo tocaste mixta. Hay algo. Música. Te escucho, te aprecio, pero creo que no entiendo ¿Por qué dices tus ojos? ¿Por qué no me pegó? ¿Crees que me hablas pero en realidad? ¿Crees que me hablas pero en realidad? Te escucho, my friend, pero creo que no entiendo Lo que dices somos un reflejo ¿Crees que me hablas pero en realidad te hablas? ¿Crees que me hablas pero en realidad te hablas? ¿Crees que me hablas? Puedo ver tu pared que se rompe a pedazos frente a mí Puedo ver tu pared que se rompe a pedazos frente a mí Puedo ver tu pared que se rompe a pedazos frente a mí Podemos ver tu pared que se rompe a pedazos frente a mí Esa canción la hice un día que estaba contra re enojado ¿Sí? Sí, sí, la llego mucho con el mambo de los espejos humanos viste, uno no solo ve a una persona sino que ve todas sus cosas proyectadas en esa persona entonces hay veces que hay cosas que son reflejos y nada, había pasado, me molesta cuando una persona busca problemas con otra persona por conflictos internos y cosas propias, entonces pasó eso me peleé con un loco y me quedé re caliente y hice esta canción, un loco que estaba, playaba sus mambos y me la agitó un día, nos la agitábamos y me quedé pensando en eso, por eso dice te escucho pero creo que no entiendo lo que dices, somos un reflejo, crees que me hablas pero en realidad te hablas, dice la canción está muy bueno y esa viento me encantó si, lo tengo que hacer bien barre las hojas de tu cuerpo que ya hay sendero por el que me muevo para no perderme en vos perderme en vos empuja mis sueños entierra mis miedos abre en el cielo un átimo para poder ver siempre la luz Quédate atrás, quédate atrás, quédate atrás, hazme saber Viento que tú eres, todo lo que regreso, son canciones para que de nuevo no olvides Quiero ver las estrellas, que guían mi camino, esta vez sentido por el que damos la viscosa Viento, 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 viento Viento, 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 viento Quédate atrás, quédate atrás, quédate atrás Muy guay, ¿no? Muy guay, ¿no? Bien, bien, bien Muy guay, muy guay, ¿no? Muy guay, muy guay, ¿no? Muy guay, muy guay, ¿no? Muy guay, muy guay, muy guay, ¿no? Gracias.